Muchas gracias a la Fundación, gracias al jurado que tan amablemente nos ha concedido este premio. Estoy emocionado de estar aquí con tantos amigos. El premio cotidiano es el premio de vuestra actuación, de tantas personas que estáis aquí, que estáis cambiando la faz de la tierra y estáis consiguiendo... Yo ya veo los brotes verdes de esa sociedad cero, de esa ciudad cero, en la que yo quiero vivir y en la que quiero que vivan todos nuestros escolares, no solo los de Castilla y León. La verdad es que ha sido un placer poder plasmar en los materiales educativos de la historia y la cultura del pueblo gitano, que están ya disponibles. Alguno me dice, pero bueno, ¿dónde está el libro? ¿Dónde aparece? Bueno, en este momento, como sabéis, ha evolucionado la cosa. Hay también materiales digitales, como sabéis. Los materiales, la historia y la cultura, está ya normativamente exigido. Lo exigimos a todos nuestros escolares de primaria de la ESO, a todos ellos. Los profesores lo tienen en el portal de educación. Tenemos materiales digitales y las editoriales seguramente irán publicándolo. Pero eso nos da un poco lo mismo, en el sentido de que ya lo tienen disponible. Se está enseñando en Castilla y León y además con notable éxito. Fijaros que es una verdad incómoda que en España tenemos segregación educativa por razón étnica. Es una verdad que nos cuesta reconocer, nos cuesta enfrentarla. Cuando yo en Castilla y León he preguntado a mis colaboradores, a los que quiero agradecer, porque son los culpables de casi todo lo bueno que me sucede últimamente, les he preguntado cuántos colegios tenemos en Castilla y León con una alta densidad de niños de la comunidad gitana y de niños inmigrantes, de niños de minorías étnicas, me han dicho que 100, 100 colegios. Nunca habíamos puesto esa cifra. Hay 20 colegios de 100% niños de comunidad gitana. Esto no es el ideal de una comunidad educativa inclusiva, no es el ideal. Porque la realidad es que los colegios, bueno, algunos tienen muy buen ambiente, otros menos, bueno, un poco eso como todo, pero lo cierto es que estos niños a duras penas cursan infantil, a duras penas terminan la primaria, tienen un nivel de formación mucho más bajo que los niños que están en otros colegios y apenas saltan a secundaria, como la propia Fundación en su día estudió, y yo lo he podido corroborar, por desgracia, en la realidad. No conectan bien con la formación profesional, casi no llegan a la universidad. Os voy a poner un ejemplo. La Fundación y la Consejería tenemos una línea de becas para cualquier alumna gitana de España pueda venir a hacer estudios de posgrado en las cuatro universidades públicas de Castilla y León, Salamanca, Burgos, Bahía y León, una beca bien dotada. Ofrecemos cinco al año. El año pasado solo encontramos cuatro chicas gitanas en esas condiciones. Y este año solo hemos encontrado tres, tres. O sea, que caben perfectamente, como se dice a veces, en un taxi. Esta es la situación que tenemos que revertir. Tenemos que enfrentarnos a la segregación educativa, llamarla por su nombre, no tener miedo a reconocerlo, y tenemos que establecer muchas medidas, un cambio de modelo para que también en la escuela se dé esta ciudad cero. Nosotros recojo este premio solamente con el compromiso de ir mucho más allá y de luchar en serio contra la segregación educativa. Un país decente no se puede permitir eso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.